¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Y es que le comento, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro que está ingresando desde el Pacífico, se observan condiciones de nubosidad, al menos hacia el noroeste del país, en gran parte del occidente del territorio nacional. Nubosidad media y alta que también afecta el centro del territorio nacional con un cielo medio nublado, parcialmente soleado. Incluso estas condiciones de nubosidad también han estado afectando a algunos puntos del norte, del noreste de la República Mexicana. Ya le habíamos estado comentando la llegada de un sistema frontal, afecta a gran parte del norte y noreste de la República Mexicana, interactuando con humedad proveniente del Golfo de México. Ha generado condiciones de nubosidad densa y, por supuesto, precipitaciones desde el día de ayer en el transcurso de las últimas horas de la jornada, o incluso en el transcurso de esta madrugada se reportaron estas precipitaciones mismas que continúan afectando gran parte de Tamaulipas, Nuevo León y, por supuesto, también hacia el estado de Chihuahua. Hay que tomar en cuenta estas condiciones porque van a continuar dominando en el transcurso de las próximas horas, incluso también para el día de mañana. Con esto, por supuesto, les he anunciado la llegada de este nuevo frente frío que ha generado un descenso importante en los valores. Se van a mantener estas condiciones de nubosidad, de lluvia y temperaturas bajas para el día de mañana en gran parte del estado de Tamaulipas. Valores cerca de los 4 o 5 grados en el transcurso de la mañana para el área de Nuevo Laredo, 6,8 en Reynosa, 7,11 en Ciudad Victoria. La máxima para Tampico debe estar alcanzando cerca de los 16 o de los 17 grados centígrados. Además, en el área de la pesca de San Fernando, también esperamos condiciones de nubosidad, de lluvia o de llovizna para el día de mañana y, por supuesto, también temperaturas bajas. Así que, extremar precaución y abrigarse bien, sobre todo los niños y los adultos mayores, para evitar enfermedades. Además, le comento que estas condiciones también han estado generando numerosas áreas de niebla y de neblina en ciertas localidades. Sobre todo, hacia el área de Saltillo, de Ramos Arispe, hay que tomarlo en cuenta y extremar precaución al conducir, ya que la visibilidad puede estar afectada por estas condiciones de nubosidad muy baja. Para el día de mañana, se van a mantener estas condiciones de nubosidad en el área de Saltillo, de Ramos Arispe, cielo de nublado, nublado variable, latente la probabilidad de lluvia o de llovizna. Cielo completamente nublado para el área de Monclova, 4,8 los valores que estimamos. Nublado variable en Ciudad Acuña y Piedras Negras, se van a mantener los valores sumamente fríos durante la mañana, con mínimos alrededor de los 3 o de los 4 grados. Igual para el área de Sabinas y Nueva Rosita, máximas que no tiendan a incrementar mucho, si acaso llegando a los 8 o a los 9 grados centígrados. ¿Qué le parece si ahora le echamos un vistazo al pronóstico para la Ciudad de México? Y es que el día de mañana esperamos temperaturas frías durante la mañana, cerca de los 5 o de los 6 grados, pero rápidamente los termómetros van en incremento y ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 22 o 23 grados centígrados, un ambiente bastante agradable en el transcurso del día, cielo medio nublado, parcialmente soleado, mismas condiciones que deben de estar afectando también para jueves y por supuesto también para este próximo viernes. 5 la mínima el día de mañana en la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana, la máxima la estimamos en los 9 grados, un ambiente frío sin duda alguna, se van a mantener esas condiciones de nubosidad densa, por supuesto las precipitaciones que pueden reportarse durante gran parte del día, además algo de viento proveniente del norte debe de estar soplando, le comento áreas de niebla o de neblina. Hay que extremar precaución con estas condiciones, se van a mantener al menos durante gran parte de mitad de semana, para el jueves todavía esperamos un cielo de nublado, nublado variable, el jueves todavía puede reportarse algo de lluvia, pero ya solamente en algunos lapsos del día, y es hasta el inicio de fin de semana cuando estas condiciones tienden a disiparse para que regrese a dominar un cielo medio nublado o parcialmente soleado, con esto por supuesto los valores van recuperándose para alcanzar hasta los 15 o 16 grados centígrados, igual para este próximo sábado y por supuesto también para este próximo domingo, incluso los valores los estimamos hasta los 20 grados en el transcurso de las tardes. En la información hasta el momento me dio gusto saludar, las que tengan una estupenda tarde quédense bien informado por supuesto aquí en Milenio Televisión.